Miguel, ¿por qué Nogales en esta ocasión? Bueno, hay un gran interés por parte de las autoridades en difundir el deporte, pero además Nogales ha venido creciendo y ha venido impulsando fuertemente este deporte, en específico tiro con arco. Entonces, debido a este gran interés, a la gran participación que hay actualmente de arqueros nogalenses, pues creció el interés y el entusiasmo por hacer el primer estatal bajo techo en esta ciudad. ¿Todos los participantes son de aquí de Nogales? No, 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 vienen participantes de Hermosillo, hay participantes de Nogales, vienen algunos chicos de Nuevo León, incluso a participar en este evento, vienen como invitados, tenemos una gran participación. ¿Hay clasificaciones? Sí, los atletas tiran 60 disparos de clasificación y después entran a una eliminatoria directa uno a uno, que se llama ronda olímpica. Al finalizar, tanto la clasificación como la ronda olímpica, bueno, pues ya se hacen las premiaciones y demás protocolos. Acá se recibieron reconocimientos, eso habla muy bien entonces del tiro con arco a nivel estatal, ¿cómo andamos a nivel nacional? Obviamente con Alejandra y hay otra prospecto ahí también. Bueno, desde luego, pues muy contento por el reconocimiento, muy agradecido y sí, hemos venido trabajando, le comentaba a las personas que el día 18 de diciembre cumplo 20 años en el estado, muy agradecido también, muy contento de vivir aquí y es un trabajo conjunto, ha sido un trabajo con mucho apoyo de las autoridades, con mucho apoyo de los padres de familia y un gran entusiasmo de los jóvenes sonorenses, entonces, pues trabajando en equipo podemos hacer muy buenas cosas, ¿no? Y claro que hay mucho talento y vienen muchos prospectos por ahí en camino. Alejandra Valencia está en el proceso olímpico, de hecho la próxima semana vamos al segundo selectivo, no, el segundo de tres, ella pues marcha bien, está tirando bien, se encuentra dentro del grupo de las favoritas que pueden enterrar la delegación mexicana para Juegos Olímpicos. ¿Para Tokio 2020? Así es, de hecho es lo que estoy hablando. Tenemos una plaza que precisamente la ganó Alejandra Valencia, una plaza olímpica, sin embargo, a nivel nacional todavía tiene que refrendar su posición para poder asistir y todavía tenemos que pelear, tenemos posibilidad de calificar al equipo completo, ¿no? Ahora que ya no son olimpiadas en lo que son sus Juegos Nacionales, ¿cómo va a estar ahí la situación en la cuestión del tiro con arco? Bueno, afortunadamente a nivel nacional el tiro con arco es uno de los deportes prioritarios, nos tranquiliza mucho que continúe, cambia de nombre, cambia de formato, pero sigue siendo la misma competencia, la competencia sigue siendo la misma, vamos a prepararnos para ella, obviamente el proceso de eliminación, las marcas y todo, pues tendrán algunos ajustes con el fin de mejorar la competencia y la participación de todos. No, pues nada más agradecerles a todos e invitarlos a que practiquen algún deporte, si estiro con arco, pues mucho mejor. Hola mis amigos, les saluda su amigo David Sansón Rojo de AGS Pacific Insurance Nogales, recomendándoles que sigan comprando nuestras pólizas por solo 800 pesos el año, si escuchó bien, 800 pesos el año, en esta ocasión nos encontramos en el taller Los Socios, donde ya ha habido siniestros en nuestra ciudad y ya se han pagado, igual como les digo, por 800 pesos el año, contáctenos 631 144 2163, somos AGS Pacific Nogales.